Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos, bueno en este vídeo vamos a hablar de algo muy serio que ha preocupado a muchos fans lo que le pasó al actor Pooine, lamentablemente al actor el día de ayer un grupo de fans lo agarraron del brazo, lo jalonearon no lo dejaban ir al actor, este vídeo se ha hecho muy viral y realmente los fans están bastante enojados con este grupo de personas que en sí jalonearon al actor mientras que le estaba saliendo de la empresa, aquí vamos a hablar con respecto a esto así que comenzamos, bueno el día de ayer le pasó algo muy grave al actor Pooine, al actor lo jalonearon no lo dejaban salir tanto así que tuvo que intervenir una persona para poder ayudar al actor y que así pues los fans no lo jaloneen a Pooine, bueno se hizo muy viral este clip al cual ustedes pueden ver, vemos de que en sí Pooine estaba saliendo y en ese momento aparece una persona, la persona lo agarra del brazo pero lo agarra de una manera como que este tosca, no lo agarra, no lo deja ir y lo obligan a tomarse una foto con ellos Pooine es una persona muy amable, él ama mucho a sus fans pero en sí esta no es la forma para tomarse una foto los fans están muy pero muy enojados porque en sí amigos tristemente pues esta no es la primera vez ya que en sí el manager de Pooine publicó esto en sus redes sociales el manager dice que hay un grupo de personas que está siempre ahí y le gusta invadir demasiado la privacidad del artista el manager publicó esto en su cuenta de twitter que dice hay un cierto grupo de personas quienes les gusta invadir demasiado la privacidad del artista y lo siguen en secreto al sed, al estacionamiento y tratan de alcanzar a los artistas por favor detengan estos comportamientos los fans que realmente los aman no hacen esto todos ustedes son comprensivos y encantadores y bueno esto es lo que publicó el manager mencionando de que sí que ya observaron que sí hay un grupo de personas que tienen este comportamiento y que los persigan a los chicos, los esperan afuera, los esperan en el estacionamiento como pueden ver y esto fue lo que dijo el manager y esto es lo que ha provocado pues la preocupación de muchos fans en el video de que esta persona le ayudó a Pooine qué bueno que apareció esta persona en sí porque esta persona al verde que pues a Pooine lo estaban jaloneando fue ayudarlo al actor además cuando ya este Pooine junto a esta persona estaban saliendo Pooine le agradece, le dice gracias a esta persona por haberlo ayudado y bueno también Pooine publicó esto en sus redes sociales él dijo estoy muy feliz de conocer a todos mis fans si nos encontramos hagámonos unas fotos juntos no tengas miedo solo no me arrebates no jalonees o no luches por mi brazo esto fue lo que dijo el actor mediante sus redes sociales diciendo por favor de que pues no lo jaloneen en un momento también se vio de que estaba con miedo no en ese momento porque no sabía qué hacer además que primero era una fan que lo jaloneaba y de pronto vinieron como tres o cuatro personas y también hicieron lo mismo esto fue lo que lamentablemente le pasó al actor realmente los fans están muy enojados con el comportamiento que tuvieron este grupo de personas se puede ver que un momento Pooine tuvo miedo él no sabía qué hacer y lo bueno como les dije es que esta persona apareció y lo ayudó al actor Pooine bueno esperamos que esto no se vuelva a repetir déjenme sus comentarios ustedes qué opinan ahora sí terminamos el vídeo por favor si les gustó el vídeo dale me gusta también suscríbanse al canal déjenme su comentario en la descripción les dejo el link de mi instagram no se olviden por favor de compartir el vídeo bye bye cuídense mucho